Mírame No hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame Con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiéreme Quiéreme Hasta la locura Y así sabrás La amargura Que estoy sufriendo Por ti Todos dicen Que es mentira Que te quiero Porque nunca me habían visto Enamorado Yo te juro Que yo mismo No comprendo El porqué De tu mirar Me ha cautivado Cuando estoy Cerca de ti Ya estoy contento No quisiera Que de nadie Te acordaras Tengo celos Hasta del pensamiento Que pueda recordarte Mírame Otra persona Mírame Que aunque pase Que aunque pase mucho tiempo Nunca olvidaré El momento En que yo te conocí Mírame Vos no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño Que te di Bésame Con un beso enamorado Como nadie a mí ha besado Desde el día en que nací Quiereme 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 Hasta la Volcura Y así Sabrás La amargura Que estoy sufriendo Por ti Comun� Sectur芝 Un 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 Gracias por ver el video.